Y estoy con el corazón mirando a Corrientes. Sí, y yo estoy mirando con mi estómago a Corrientes y a Hugo de Cubo que no para de comer. Bien, ahora parece que la historia viene de madera, viene de flores, después sigue la comida, guantes, no lo sabemos muy bien, porque Hugo, es un mar de sorpresas allá en Corrientes. En Corrientes, es un estero de sorpresas. Hola, Huguito. Aquí estamos, aquí estamos, aquí estamos, aquí estamos. Bueno, no se come esto, ya mis dientes se caerían a pedazos, ninguna madera. Bueno, ¿todo bien? ¿Tranquilo? ¿Cómo estás? Todo bien, tranquilo. Jornada ventosa hoy acá en la provincia, así que, pero bien, es normal ese tipo de situaciones. Así que bueno, hoy mostrándoles un poco lo que se hace, lo que se produce, bueno, el potencial de nuestra región. Así que para... En esta región es importante, así que como por ahí en otro sector, en la parte más yerbatera, en la provincia de Corrientes, esta parte, esta región, es más maderera. Es maderera, por excelencia casi, podríamos decir, también es ganadera, no nos olvidemos, pero uno de los sectores de potenciales más importantes es el maderero, digamos. Sobre todo en la última década... ¿Cuánta gente trabaja aproximadamente? ¿Hay un número estimado? El sector más o menos en lo que hace al departamento de Concepción, empleados directamente relacionada a la actividad forestal, desde la parte silvicultura a la parte industrial, y habría que hablar entre mil y dos mil personas, digamos, directamente, ¿no es cierto? Y eso hay que sumar la parte indirecta, que bueno, son trabajos de choferes, fleteros, transportistas y demás, que todo está en relación. Claro. Tenemos un montón de cosas acá, pero vamos a ir por partes. ¿Qué es esto que tenemos aquí? Bueno, podemos arrancar por el principio. Estos son semillas de pinos, de una especie cultivada. Es la famosa piña. Es una piña o estróbilo, es técnicamente el nombre, ¿no es cierto? Así que eso de acá se utiliza o se saca o se extrae la semilla. El próximo paso es sembrarlo. En este caso se acondicionan las semillas. ¿Y de esa semilla sale esto? De esa semilla el próximo paso es sembrarlo, cultivarla, digamos, y lo que se obtiene es un plantín, que esto tiene más o menos una edad de cuatro o cinco meses, apto para llevar a campo, digamos. El proceso, bueno, es fácil. Es bastante rápido, digo, en cuatro meses creció esto. Es bastante rápido, bueno, si se dan las condiciones apropiadas para que eso se lleve adelante, digamos, ¿no? Se utiliza un sustrato, uno de los sistemas es usar estas bandejas, estos contenedores, o speedlin, también se lo denominan, que vienen de 40 cavidades. Se siembran, esto es un trabajo de selección, por supuesto, genética, ¿no? Se siembra una semilla ya seleccionada. Se lo deposita en este sustrato previamente colocado. Ya contiene, bueno, generalmente se utiliza corteza de pino con algún fertilizante, arrancador, digamos, así que se lo somete, obviamente, a riegos constantes. Esto va directo a la tierra ya después. Así, una vez logrado, en cuatro o cinco meses se lo pasa a campo, digamos, ¿no? Este plantín tiene unas características que son apropiadas, que debe tener suficiente raíz, suficiente, digamos, cantidad. Esto que hoy es un plantín, ¿cómo sería en un futuro cuando es adulto? ¿En cuánto tiempo es un árbol grande? En el futuro ahí enfrente tenemos más o menos... O sea, ¿esto se transforma en esto? Esto se transforma en ese árbol. Ese es un árbol de aproximadamente 10, 12 años, que estaría listo, digamos, para pasar a ser industrializado, digamos, ¿no? Bueno, como podemos ver ahí, más adelante, tenemos el mismo árbol, pero ya con un proceso industrial de transformación, así que... Claro, y a propósito de lo que decías de industrial, ¿cómo está el tema del proyecto industrial? Y en la zona, bueno, en la región, en nuestra región, que es el departamento de Concepción, incluye Santa Rosa, Tabahí, Tatacuá, uno de los que más se destaca es la región, en la zona de Santa Rosa, por su número de industrias y superficie plantada, pero hay que hablar en nombre del departamento, ¿no es cierto? Exacto. Reúne más o menos entre 30 y 40 industrias, 40 cerraderos más o menos en la zona, y están, como te decía, empleando esa cantidad de personas que te nombraba antes, y bueno, lo destacado, lo últimamente logrado, digamos, es la aprobación de un parque industrial, digamos, la creación, mejor dicho, de un parque industrial en la zona de Santa Rosa, donde justamente va a permitir el desarrollo productivo de la zona, utilizando materia prima de la zona, utilizando el potencial de la región, y es una forma de ordenar más o menos el sector, en un sitio, en un predio, donde haya condiciones adecuadas de infraestructura, seguridad y servicio, básicamente. La madera de esta región va hacia todo el país, ¿se exporta? Es una madera que se transforma, en el mercado interno se lo comercializa mucho y también se exporta, obviamente, de acá de la zona hay emprendimientos, hay cerraderos que están exportando productos directamente a otros países, y podemos ver algún ejemplo. Vamos a movernos un poquito, permiso chicos, permiso, vamos a movernos un poquito por acá, este tipo de madera, ¿qué madera es? Acá podemos ver uno de los productos que se hace en la zona de Santa Rosa, en este caso tenemos tres productos, pisos, hechos en eucaliptus grandis, o algún otro eucalipto que tenga... ¿El eucaliptus lleva más tiempo para ser adultos? Es una madera semidura que... No, el crecimiento, la diferencia respecto al pino es que crece más, tiene más crecimiento en toneladas por hectárea a año, así que, pero se logran productos de primera calidad, y como se puede lograr igual con el pino, digamos, ¿no? Claro. Acá estamos viendo pisos, esos son pisos que se hacen acá en la zona de Santa Rosa, bueno, supongo que el propietario lo comercializa en el mercado interno, también puede exportarlo, este producto es un machimbre, que está también logrado con una buena terminación, en este caso la característica es que no tiene nudo, es un clear, digamos, en la jerga industrial tiene esa denominación, bueno, en este caso también es un clear, este es otro ejemplo de otro producto, que es, digamos, bajo la línea Finger, donde se hacen ensamblados, y bueno, se logran productos de alta resistencia, inclusive mejor que la madera en macizo, digamos. Claro, la madera en macizo... Y estos troncos que tenemos acá, estos árboles que tenemos aquí, ¿a cuántos kilómetros de Concepción los podremos llevar? Más o menos, según la estadística del censo del 2005, que se efectuó en la provincia, el promedio de distancia desde donde se produce la madera hasta donde se comercializa para nuestro departamento, es de 63 kilómetros. Aproximadamente, los hay mayores y menores, digamos, ¿no? Pero más o menos entre 60, 80 kilómetros es donde se... la distancia promedio donde se trae esa materia prima, digamos. Sí, Lalo, está escuchando también aquí. Sí, no, preguntarle cuál es la técnica o, digamos, cuál es la política de reposición. Se corta un árbol y qué se hace. En general son madera añosa, madera que tarda muchos años en volver a crecer. ¿Cuál es la política? Sí, hay dos cosas. Se utiliza en este departamento, digamos, dos situaciones, ¿no? Plantar especies cultivadas, que es en más de un 90%. Entonces, en ese caso, se van cumpliendo los ciclos y se puede reforestar, digamos, los lugares, los sitios donde se extrajeron madera, se puede reforestar con la misma especie o con otra especie. La tendencia es que se vaya ampliando, no solo reforestar donde se corta, sino ampliando sectores donde hoy día por ahí son improductivos para otro sector, para otro rubro. El sector maderero lo puede utilizar perfectamente porque, de hecho, hay más de 3 millones de hectáreas en la provincia que tienen, digamos, condiciones potenciales para hacerlo. Así que lo que se suele hacer es reforestar en una tala raza ya hecha, ya realizada, o si no, implantar en sitios nuevos que se van habilitando, digamos. En la otra situación es el aprovechamiento de monte nativo que está, digamos, está legislado, obviamente... ¿Está vedado o hay alguna posibilidad de explotación de madera nativa? Hay posibilidad con alguna restricción, obviamente, cumpliendo la legislación provincial, donde no les podría decir en este momento las cláusulas, pero se puede, obviamente, con las precauciones que corresponden. Y ateniéndose a la ley, claro. Bueno, claro. Y aquí, por último, quería repasar, no dejar de olvidarme, esta silla que tenemos aquí. Bueno, es un ejemplo más de productos que se logran aquí en la zona con estas especies cultivadas que se cultivan. En este caso es una silla fabricada acá en la zona, donde, bueno, la materia prima es eucaliptus, y en este caso la característica notable es que está hecha justamente de un material ensamblado, como no sé si lo puede tomar la cámara. Sí, lo vi, lo vi. De un material ensamblado aproximadamente semejante a esto, digamos, ¿no? Donde se ven uniones. Esto permite utilizar madera de distintos tipos y ensamblarlo y lograr esposo. Bueno, gracias por haber estado con nosotros aquí en Viva Argentina y haber compartido, por supuesto, todo lo que mostramos aquí, todo lo que tenemos aquí en la región. Gracias. Un gusto, así que hasta cualquier momento. En un rato regresamos. Tenemos más, tenemos música, y tenemos mucho para compartir con toda la gente que se ha acercado. Ya volvemos.